Música La juventud es la pena de la chuchiti Antes que te mueras de ganas de amarla Desde que el estirio que tienes, sí Una pintura tradicional La miro con tu pata por la calle yo Te muero como con la mirada así La juventud es la pena de la chuchiti Antes que te mueras de enamorar Música La juventud es la pena de la chuchiti Antes que te mueras de ganas de amarla Desde que el estirio que tienes, sí Una pintura tradicional La miro con tu pata por la calle yo Te muero como con la mirada así La juventud es la pena de la chuchiti Antes que te mueras de enamorar Música Música Y la juventud es la pena de la chuchiti Antes que te mueras de ganas de amarla Desde que el estirio que tienes, sí Una pintura tradicional La miro con tu pata por la calle yo Te muero como con la mirada así La juventud es la pena de la chuchiti Antes que te mueras de enamorar Música Música La juventud es la pena de la chuchiti Antes que te mueras de ganas de amarla Desde que el estirio que tienes, sí Una pintura tradicional La miro con tu pata por la calle yo Te muero como con la mirada así La juventud es la pena de la chuchiti Antes que te mueras de enamorar Música Música Y la juventud es la pena de la chuchiti Antes que te mueras de ganas de amarla Desde que el estirio que tienes, sí Una pintura tradicional La miro con tu pata por la calle yo Te muero como con la mirada así La juventud es la pena de la chuchiti Antes que te mueras de enamorar Música Música Bueno, 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 bueno Qué ambiente, qué ambiente Gracias plebes por el ambiente que ustedes ponen Música